Realmente, hablar del ingeniero Enrique Bermúdez Varela, el comandante de 380, los que le conocimos allá en la década de los 80, en los años 80, dirigiendo a uno de los movimientos campesinos más grandes en América Latina, como guerrilla, lo que fue la resistencia nicaragüense, un hombre con carisma, un hombre que podía incidir e interactuar con todos los sectores, con todos los segmentos del universo, un hombre que podía hablar con un campesino, hacía química con un campesino, con una campesina y con otros elementos, porque era una persona que manejaba muy bien el idioma inglés y conversaba y tenía reuniones de gran importancia para la resistencia nicaragüense. ¿Quién se quiere el enlace entre la resistencia y el Congreso norteamericano? Él era realmente el contacto militar, él era el jefe militar del Frente Norte, que éramos 23.000 combatientes, porque había otros segmentos de la resistencia que se oponían también al régimen sandinista, a la dictadura sandinista, y eran los yátamas, los misurasata, como le llamaban, también estaba otro segmento en la zona sur, pero el comando más grande que tenía la resistencia nicaragüense conformado por un poco más de 23.000 combatientes era el Frente Norte que manejó siempre el comandante 380, y como te decía, no solo tenía buenas relaciones con el Departamento de Estado, sino con el mismo presidente Ronald Reagan, que en varias oportunidades conversó con él, y ahí Ronald Reagan fue realmente un ciudadano norteamericano que respaldó decisivamente la libertad y la democracia en Nicaragua. Bueno, Maximilio Rodríguez logró codiarse con el comandante 380, y cómo recibió la noticia de su asesinato, aquí el 16 de febrero, ¿dónde estaba Maximilio? Fíjate que yo era el responsable de, digamos, representantes de la resistencia en la privatización de la Cornap. Por parte de la resistencia había un representante del ejército que era Popo Chamorro, que creo que todavía está en el ejército, y venía de San Carlos, Río San Juan, precisamente entre Juvigalpa y Tecolotote, cuando me di cuenta que habían asesinado al comandante 380, inmediatamente subimos a Manauro. Pero realmente fue para mí una noticia triste, pues Enrique Bermúdez, un hombre que creyó en la reconciliación que había plasmado Doña Violeta, y que el cardenal Miguel Obando Ibrao nos pidió a nosotros como combatientes una oportunidad para la paz, que fuéramos constructores de la paz y que dejáramos las armas. En ese sentido, el comandante 380 creyó, sin embargo, los sicarios del frente sandinista que estaban aún en el poder, aunque la Violeta era la presidenta, pero ellos eran los que tenían armas. Entonces te das cuenta de que desde el mismo Estado Mayor del ejército sandinista y la policía sandinista, sabían y tramaron el asesinato del comandante 380.